Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con la licenciada Maica Mejía Barros sobre Derecho Procesal Constitucional. Maica Mejía es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con un máster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional y una especialidad en Periodismo Deportivo de la misma Casa de Estudios. Además posee máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Carolina. Fue letrada del Tribunal Constitucional, es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo e intérprete y traductora judicial del Poder Judicial. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de varias universidades del país. Actualmente es asociada senior de negocios corporativos de la firma Alburquerque Abogados. Bienvenida a la voz del Tribunal Constitucional, licenciada Maica Mejía. Chanel, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y pues de también estar en la voz del Tribunal Constitucional y pues aportar un poquito sobre la discusión sobre los procesos constitucionales en República Dominicana. Licenciada Mejía, para situarnos, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Fíjate, siempre ha existido la discusión de si el derecho procesal constitucional constituye una rama del derecho o no. La realidad es que sí, el derecho constitucional es una rama que precisamente como afirmaría o como bien define el jurista Néstor Pedro Zagüez, pues el derecho procesal constitucional se ocupa de la jurisdicción constitucional en torno a dos grandes ejes. Por un lado, la magistratura constitucional y por el otro, los procedimientos constitucionales. Entonces, estamos hablando de una rama autónoma del derecho constitucional, sino una rama específica que sería el derecho procesal constitucional. Yo diría que más bien es una rama autónoma. Yo sitúo el derecho procesal constitucional, quizás, viéndolo desde un punto de vista más práctico, una rama del derecho tal y como es el derecho procesal civil del derecho civil o bien el derecho procesal penal del derecho, el derecho penal en sí. Exacto, es algo que ha hecho entonces unos cambios de currículum muchas veces en nuestras universidades que originalmente no tenían o no concebían una materia específica para tratar el procedimiento constitucional, pero que a partir de todos estos cambios, la ley 137 ha tenido que dar ese cambio. Pasando también a otro punto, ¿qué es la justicia constitucional? Fíjate, cuando hablamos de justicia constitucional, para muchos la justicia constitucional solamente se enmarca en aquella que deriva del tribunal constitucional. Pero la justicia constitucional no solamente recae sobre el tribunal constitucional que ejerce el control concentrado, sino también los tribunales del orden judicial, los tribunales del poder judicial a través del control difuso. Y es que estos pueden conocer por la vía del control difuso las excepciones de constitucionalidad. Por lo que hablamos de que la justicia constitucional en la República Dominicana no solamente recae sobre aquellas decisiones que emanan del tribunal constitucional dominicano, sino también aquellas decisiones de los tribunales ordinarios que conforman todo el poder judicial. Es importante entonces hacer esa distinción, si se quiere, entre la jurisdicción constitucional, que es nuestro tribunal constitucional, y la justicia constitucional que puede ser apropiada, que puede ser ejercida por más tribunales fuera del mismo. ¿Nos podría listar cuáles son estos principales, quizás, los principales procesos constitucionales que tenemos en la República Dominicana? Fíjate, luego de que se produjo la modificación constitucional en el año 2010, pues esta Constitución instaura una serie de procesos constitucionales, algunos no existían y en el caso de otros, pues, los perfecciona o más bien detalla cuál es el procedimiento respecto a los mismos. Podemos decir, sin referirnos a ningún orden en particular, hablar en primer lugar de la acción directa de inconstitucionalidad. Precisamente, la acción directa de inconstitucionalidad contra leyes, resoluciones, reglamentos, era un procedimiento que ya existía antes de la Constitución del año 2010. Y, precisamente, quien estaba a cargo del mismo era la Suprema Corte de Justicia, cuando ejercía las funciones de Tribunal Constitucional, previo, pues, obviamente, a la conformación del Tribunal Constitucional, que se produjo gracias a la promulgación de esta Constitución y que luego, pues, detalla su procedimiento en la Ley 137.11. También podemos hablar del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el Congreso Nacional. También en ese mismo ámbito podemos referirnos a los conflictos de competencia que se dan entre los poderes públicos. Estos son nuevos, tanto el conflicto de competencia como el que mencioné anteriormente llegan con esta nueva promulgación de la ley. Pero también tenemos el proceso de revisión de las sentencias de amparo, el habeas corpus, el habeas data, y por último, sin que, obviamente, sea el menos importante, tenemos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y la propia Ley 137.11, pues, se ha encargado de establecer cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos, precisamente, para interponer los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. Licenciada María Barros, ¿cuáles principios son exclusivos de la materia de la justicia constitucional? Por citar algunos. Bueno, ya como mencioné hace un momentito, la Ley 137.11, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece una serie de principios rectores exclusivos de la justicia constitucional. Entre ellos, y en primer lugar, por supuesto, el principio de accesibilidad, de que todo el mundo puede acceder sin trabas, sin formalismos a la justicia constitucional. También el principio de gratuidad, ya que en la República Dominicana la justicia se imparte tanto por el Tribunal Constitucional como por los tribunales ordinarios de manera gratuita. También tenemos el principio de constitucionalidad, asimismo de efectividad, favorabilidad. También tenemos el principio de inderogabilidad y, pues, obviamente el principio de oficiosidad, de supletoriedad y de vinculatoriedad. Pues las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son vinculantes y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y los demás órganos del Estado. Veo un sinnúmero de principios que no están como parte de otras ramas del derecho, lo que justificaría más esa posición de que es una rama autónoma. Y usted menciona, licenciada Mejía, el tema de la Ley 137.11, que es sin tener el nombre todo un código de procedimiento constitucional. ¿Qué valor queda en el acervo jurídico en esta ley, en el específico 137.11? Yo creo que uno de los elementos principales es la autonomía de la que dota el Tribunal Constitucional. Esa verdadera autonomía constitucional que permite al Tribunal Constitucional, pues, obviamente, a través de su sentencia, a través de su jurisprudencia, pues, en algunos casos, inclusive, llenar vacíos de la ley o, más bien, perfeccionar algunas deficiencias o suplir algunas deficiencias que tuviese una ley en particular. Y vemos que esta es una de las funciones que el Tribunal, pues, más carácter le ha dado a través de sus decisiones. Y a modo de ejemplo, pues, precisamente podemos hablar de, en esos casos en los que el Tribunal, pues, suple o llena un vacío, como el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas decisiones, que en aquellos casos en los que los poderes del Estado, pues, los poderes públicos, las instituciones públicas han sido demandadas por parte de los servidores públicos, pues, tendrían competencia los tribunales de primera instancia para conocer los recursos en materia contenciosa administrativa. Por lo que ahí también, pues, como es común en varias de las decisiones del Tribunal, pues, las decisiones del Tribunal se dirigen como verdaderas modificaciones o, más bien, anticipan modificaciones legislativas que, obviamente, deberán darse para formalizar aquellos aspectos en los que el Tribunal, pues, ha tenido que referirse y ha tenido que a través de su legislación poder suplirlos para garantizar, no solamente la supremacía de la Constitución, sino también para garantizar la efectividad y la protección de los derechos fundamentales, según fuere, pues, obviamente el caso. A propósito de esa línea que usted menciona de la autonomía procesal constitucional, es un tema de mucho debate en la comunidad jurídica internacional. ¿Qué valoración general usted tiene, licenciada, respecto a los casos en los cuales el Tribunal ha usado esta facultad que le concede la ley? Bueno, en aquellos casos, pues, obviamente, el aporte del Tribunal Constitucional a través de sus decisiones ha sido, pues, sumamente valioso porque ha permitido, no solamente a través de los principios de oficiosidad, pues, estamos viendo que ha hecho un uso, pues, de los principios de oficiosidad, de efectividad, de supletoriedad, sino que aquí vemos cómo el Tribunal, pues, haciendo uso de esa facultad, de esa autonomía que le es conferida al Tribunal Constitucional en primer orden y también de los principios rectores, pues, trata o más bien se ocupa de la labor que le fue verdaderamente conferida por el legislador, que es el control de constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales y sus garantías y también, pues, obviamente, la supremacía de la Constitución en el ordenamiento. De manera que, claro, eso lo podemos ver a través de estos 10 años del Tribunal Constitucional en sus decisiones, ya que comenzó a hacer uso de esa autonomía constitucional. Podemos decir que desde sus primeros años, en sus primeras decisiones, ya hice evidencia cómo el Tribunal, inclusive, se ha referido en algunos casos a los plazos de los recursos, ha fijado los plazos de los recursos, también tenemos cómo el Tribunal, el propio texto constitucional, pues, establece un catálogo bastante amplio de derechos constitucionales, pero el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, pues, también ha aportado otros derechos fundamentales, como es el derecho de la buena administración, que se erige como un derecho fundamental, no obstante, no estar en ese catálogo de derechos fundamentales de la Carta Magna, pero sí, el Tribunal tiene esta facultad. De manera que, claro, ahí podemos ver un apoyo y un valor intrínseco de las decisiones del Tribunal Constitucional en estos 10 años. Definitivamente, la visión es que, por un defecto procesal, no se vaya a alcanzar la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias, licenciada Maica Mejía Barros, por acompañarnos en nuestro programa de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias. Estuvimos conversando con la licenciada Maica Mejía Barros sobre derecho procesal constitucional. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional.